Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida en Busca de la Verdad. Como vimos en la entrega pasada, el gobierno masónico de Elías Calles decretó la obediencia total de la Iglesia Mexicana al Estado, por lo que el 31 de julio de 1926 se suspende el culto público en todos los templos, sumiendo al país en la más profunda desolación. El pueblo, que había tratado de lograr la libertad religiosa mediante cartas, protestas, manifestaciones, firmas y hasta un fuerte boicote económico, agotaba todos los medios a su alcance sin conseguir la más mínima concesión del perverso gobierno, decidido a arrasar a la Iglesia de suelo mexicano. Ante esto, una parte del pueblo, el más fiel y devoto, supo que al ser agotados todos los medios, solo les quedaba el ejercicio de su legítimo derecho de oponerse, por medio de las armas, a los insignios de quienes con tanta crueldad perseguían a Cristo y a su Iglesia. Nacía el movimiento Cristero, formado en su mayoría por el pueblo llano, a quienes el amor y la fidelidad a Cristo y a su Iglesia los convertirían soldados, que al grito de Viva Cristo Rey y Viva la Virgen de Guadalupe, harían temblar al anticlerical Estado mexicano. El lanzamiento Cristero comienza en 1926, con todas las circunstancias en su contra. A la falta de experiencia en el combate, se sumaba la escasez de las provisiones necesarias para la guerra, en especial armas y municiones, por lo que en junio de 1927 se forma la primera unidad de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, cuyo objetivo era conseguir dinero, alimentos, municiones e información para los combatientes, además de buscarles refugio y proporcionar servicios médicos a los heridos. Se calcula que para marzo de 1928, las brigadas contaban con aproximadamente 10.000 militantes dispuestas a jugarse la vida, ya que el castigo para estas heroínas era la tortura primero y la muerte después. En julio de 1927, los Cristeros, que ya sumaban algunas victorias, convencieron al general Enrique Gorostieta de tomar el mando militar del movimiento. Gracias al arrojo genio militar y lealtad a la causa de este general, los Cristeros logran unificarse en un solo ejército, que reorganizado y entrenado, pondría en serios apretos al mismo ejército federal. A principios de 1928, el ejército Cristero ya contaba con 25.000 activos distribuidos en varios estados, como Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, México, Zacatecas, Puebla, Morelos y Veracruz. Mención especial merece el Estado de Jalisco por el apoyo y la fidelidad de la mayoría de su pueblo a la causa Cristera, en el cual incluso 800 maestros renunciaron a sus plazas a fin de no servir al gobierno. En julio de 1928, José de León Toral dispara contra el presidente electo Álvaro Obregón, en el restaurante La Bombilla en la Ciudad de México. Con la muerte de Obregón, aumentan las fricciones entre las fracciones políticas de Obregón y Calles, por lo que este último propone un nombre neutral, Emilio Portes Gil, como nuevo presidente. Con Calles aún en el poder, el gobierno había llegado a la conclusión de que no le sería posible derrocar al ejército Cristero que continuamente sumaba tanto adeptos como victorias. Ante esta situación, el gobierno de Estados Unidos, que por cierto había proporcionado armas y aviones a Calles para derrocar a los católicos, presiona al nuevo gobierno de Portes Gil para que llegue en acuerdo con estos a fin de acabar con el levantamiento. Para ello, el gobierno sienta a la mesa de negociación por parte de la iglesia a los clérigos y laigos que, acomodados y acomodaticios, se habían desligado por completo al movimiento Cristero desde el inicio y eran además favorables a lograr un acuerdo con el gobierno. En cambio, impide la participación de cualquier representante cercano o afín al movimiento Cristero, ya que estos, que veían su triunfo cerca, desconfiaban con razón del gobierno. Además, aumentando el escarnio, el gobierno nombra a mediador al recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow, mason y amigo personal de Calles. Las constantes victorias de los combatientes mantenían en vilo al gobierno que apremiaba con la firma de los llamados arreglos. Sin embargo, el gobierno sabía bien que los Cristeros estaban dispuestos a luchar hasta derogar las leyes anticlericales y que, mientras contaran con el general Gorostieta, la aceptación de los arreglos por parte de los Cristeros era improbable. El valiente y leal general se había expresado abiertamente contrario a tales arreglos, diciendo, adelante y con la cruz. Hay que terminar como hombres lo que como hombres hemos emprendido. No hay que desanimarnos por nada ni por nadie. Ustedes estén seguros de que yo llegaré hasta el fin en su compañía y de que no los he de conducir sino a donde sea digno. Dios me ha iluminado para ir sorteando toda clase de dificultades. Y ahora que se vislumbre el éxito, no me ha de abandonar. Cuando menos, así lo ruego diariamente en mis oraciones. Convenientemente para la masonería, el 2 de junio de 1929, el general fue asesinado en una emboscada preparada a traición por un infiltrado del gobierno en la hacienda del valle. Tras la muerte del general, se impuso a los vecedores unos humillantes arreglos que fueron firmados apenas unos días después, dejando prácticamente sin garantías a la iglesia. El ejército cristero quedaba disuelto y las múltiples leyes anticlericales siguieron vigentes, comprometiéndose al adino gobierno solamente a no aplicarlas. El clero ordenó a los cristeros que en ese entonces ya sumaban 50 mil, solamente contando a los combatientes, abandonar la lucha y entregar las armas a un gobierno que perversamente y no contento con forzar la rendición de los vencedores. Persiguió posteriormente a los cristeros para asesinarlos a traición, al grado que muchos creen que después de los arreglos hubo más muertes de los cristeros que en el tiempo que duró la guerra. Los siguientes gobiernos mantendrían con diferentes métodos y estrategias el mismo objetivo, eliminar al cristianismo tan arraigado en el alma mexicana. Como expresó el presidente Portesil en el gran banquete que los masones organizaron en su odor solo seis días después de firmado los arreglos, mientras el clero fue rebelde tuvo el gobierno de la república el deber de combatirlo. Sin embargo, la lucha es eterna. La lucha contra la iglesia católica se inició hace 20 siglos. Como en la época cristera ha sido la tibieza, apatía y conformismo de muchos de nosotros la que les ha facilitado a los diferentes gobiernos la descristianización de nuestras sociedades. Como escribió proféticamente Anacleto González Flores, mártir de la persecución religiosa, y les hemos dejado a ellos la escuela, la prensa, el libro, la cátedra, en todos los establecimientos de enseñanza, les hemos dejado todas las rutas de la vía pública y no han encontrado una oposición seria y fuerte por los caminos por donde han llevado la guerra contra Dios. Y si la guerra contra Dios se enconado furiosamente en la calle y en todas las vías públicas, y si las paredes de nuestras iglesias han tenido que sufrir duros golpes, ha sido fundamentalmente porque la acción de los católicos se ha limitado a hacerse sentir dentro de los templos y las casas. Y urge que en lo sucesivo el católico rectifique radicalmente su vida en este punto y tenga entendido que hay que ser soldados de Dios en todas partes, iglesias, escuelas, hogar, pero sobre todo allí donde se libran las ardientes batallas contra el mal. Desafortunadamente, después de décadas de arrinconar nuestra religiosidad a la iglesia y el hogar, vemos hoy los resultados en la falta de una verdadera piedad en muchas de nuestras casas que llamamos cristianas. Olvidamos que la fe cuando se niega o se esconde en nombre de una religiosidad privada, pasa irremediablemente a ser una fe mermada, diluida y hasta distorsionada. Que la fe sencilla y humilde que llevó al heroísmo aquellos hombres, mujeres e incluso niños que dieron su vida durante la etapa más cruenta de la persecución religiosa en México, nos sirva de ejemplo y guía para que trabajemos con creatividad, valentía y audacia para instaurar todas las cosas en Cristo y así poder exclamar como los cristeros que nuestro último grito en la tierra y nuestro primer cántico en el cielo, sea viva Cristo Rey. Los espero aquí, en busca de la verdad, volvamos la mirada al cielo. Si te gustó, dale me gusta, reenvíalo y suscríbete. Muchas gracias.